¡Saluda, Jesús! ¿Quién es Jacqueline? Una chica que viene a todas partes conmigo. ¡Ah! Pero si ahí no hay nada. Es invisible, transparente para la gente común. Aparte porque yo me llamo María Teresa Rosy y sí que la vi. ¿Viste? ¿Viste que tiene un trajecito rosa lleno de moños rococó, rococó? ¿Es tu hermana? Es mi amiga. Yo no me hablo con mi familia. ¡Ay! ¡Yo tengo un cuarto para mí sola! ¡Yo también! ¡Y que tiene un montón de maripositas con brillitos! ¡Ah! ¡Yo también! ¡Y nosotros somos los únicos católicos de la cuabra! ¡Los demás todos judíos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo conozco un montón de judíos! ¡Ay! ¡Tú me tienen un poeta! ¡No! ¡Ah! ¡Ah!